De verde, blanco y rojo se pintan los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia. ¿Qué es México? No dudamos en que se pueda lograr esta hazaña deportiva, la gimnasia rítmica, la lucha grecorromana, el nado sincronizado, el tiro deportivo, pareciera que este domingo estuviera todo puesto para que México se hiciera de todos los oros disponibles. Aquí un recuento de todas las medallas obtenidas este domingo por parte de la delegación azteca que sigue sacando la cara por nuestro país en el plano deportivo. La gimnasia rítmica cosechó varias medallas para México en estos centroamericanos. Foto, Twitter arroba con ADE, en nado sincronizado, la medalla de oro la ganaron Nuria Diosdado y Kare Machach en dueto técnico, en aguas abiertas. Alfredo Villa se colgó la medalla de bronce en la especialidad de 10 kilómetros varonil. En el tiro deportivo, México ganó medalla de oro y plata en las figuras de José Sánchez y Luis Morales, respectivamente, ambos en la modalidad de rifle tres posiciones individual. En actividad ecuestre, Francisco Pasquel se colgó la medalla de plata en la prueba individual, otro oro fue el que México ganó a través del equipo de gimnasia rítmica. La rutina de la gimnasia rítmica por equipos fue espectacular. Foto, Twitter arroba con ADE, en cuanto a la lucha grecorromana se refiere, Emilio Pérez se colgó la plata en los 60 kilogramos, mientras que Manuel López también ganó el segundo lugar, pero en la especialidad de los 67 kilogramos. En el hockey sobre pasto, México se llevó la plata mientras que en el boxeo Roberto Zariñana ganó el bronce en los 64 kilogramos, mientras que en los 91 kilogramos el tercer lugar se lo llevó el mexicano Carlos Rodríguez. El desempeño de los boxeadores mexicanos fue sobresaliente en estos centroamericanos. Foto, Twitter arroba con ADE, la esgrima tuvo plata mexicana gracias a Nathalie Michel en la especialidad de florete individual femenil. En la gimnasia rítmica Ruth Castillo y Marina Malpica ganaron oro y plata individual en el all-around, mientras que en el atletismo Patricia Sánchez se llevó el oro en los 10.000 metros. En esta misma especialidad, México se colgó el bronce en la figura de Vianney de la Rosa, mientras que en los 10.000 metros varonil, Juan Luis Barrio se llevó el oro. Juan Luis Barrio se convirtió en un atleta histórico para México en el atletismo centroamericano. Foto, Twitter arroba con ADE, el boliche también le dio medallas a México, pues en la especialidad de tríos femenil, Adriana Pérez, Iliana Lomeli y Maribel Orozco ganaron la plata, mientras que el bronce se lo llevaron Miriam Seter, Sandra Góngora y Lilia Robles. Las ocho medallas que México necesita para alcanzar las 100 de oro pueden caer hoy, pues la delegación nacional tendrá actividad en boxeo, esgrima, fútbol, golf, lucha, polo acuático, voleibol de sala, tenis y natación artística. Hasta el momento, México acumula a 92 medallas de oro, 81 de plata y 56 de bronce, acumulando 229. En segundo lugar del medallero en estos Juegos Centroamericanos aparece Colombia con 162 y en tercer lugar está Cuba con 133 medallas. Podría interesarte, llegaron las medallas para México en Juegos Centroamericanos, la Gualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.